Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy voy a hacer un video que me han estado pidiendo mucho y es aclarando algunas dudas. Hoy vamos a tocar el tema de educación sexual. ¿Pero qué es educación sexual? Pues amigos, no solo son relaciones sexuales. La educación sexual abarca temas como género y diferentes aspectos de la sexualidad humana. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre sexo, orientación y género. Términos que muchas veces confundimos o términos de los cuales no tenemos muchas veces bien o lo suficientemente claro los conceptos que los componen. Vamos a empezar con sexo. El sexo tiene que ver más con la biología, con la genética. El sexo se puede dividir en tres partes. El sexo femenino, el sexo masculino o las personas intersexuales. Las personas de sexo femenino tienen cromosomas XX. Las personas de sexo masculino tienen cromosomas XY. Las personas intersexuales, como soy yo, podemos tener cromosomas XYX o XYY o una variación de estos. Aquí muchas personas confunden bastante porque el sexo no siempre debe ser congruente con el género. Muchas veces hay personas que son personas intersexuales y pueden ser de identidad de género no binarias. Ya más adelante les explicaré qué tiene que ver todo esto. Recuerden, el sexo es características físicas, es genética, es lo que está en tus genes y podemos ver estas tres posibles configuraciones. Ahora la orientación. Específicamente, ¿qué es la orientación? Orientación son mis gustos. Es de quién me enamoro yo. En orientación podemos encontrar las personas heterosexuales, las personas homosexuales, las personas asexuales, las personas bisexuales, demisexuales y diferentes variaciones de esta orientación. Las personas heterosexuales son las más comunes en el mundo. Son las que les gustan pues el sexo opuesto, ¿no? Las personas bisexuales son las que les atraen o se enamoran de los dos sexos. Las personas pansexuales son las que se enamoran más que todo de la persona sin importar su identidad de género o su expresión de género. Pues estas personas solo se enamoran en sí de la persona como tal de su personalidad, pero en sí no miran como la identidad de género para pues enamorarse. Así que concluyendo, el tema de orientación es esto. ¿De quién te enamoras? ¿A ti quién te gusta? Y ahora vamos con género. Género es una construcción social. Muchas veces ustedes habrán podido escuchar esta frase, pero ¿qué tiene que ver exactamente con que sea una construcción social? Bueno, el género es algo muy abstracto, que muchas veces es muy difícil de definir, pero para que sea un poco más comprensible pongámoslo así. Se divide en dos partes, lo que es la identidad de género y la expresión de género. La identidad de género puede ser sentirte mujer, sentirte hombre o sentirte una persona no binaria. ¿Qué es una persona no binaria? Una persona que no encaja con los roles sociales del hombre y la mujer, sino que simplemente no se define con ninguno de los dos. O se define con los dos, entonces esto es una persona no binaria. Como personas no binarias podemos ver celebridades como Demi Lovato o muchos cantantes. La identidad de género tiene que ver más con los roles que tienen ciertos géneros en la sociedad. Es una construcción social porque el género lo vas construyendo alrededor de tu vida y muchas veces no tiene nada que ver con tu sexo biológico. Estas variaciones no son congruentes o no son siempre las mismas. ¿En qué rol de la sociedad me siento cómoda? Por ejemplo, mi identidad de género es mujer y mi expresión de género también es siendo mujer. Pero obviamente la identidad de género es muy personal. Cada quien expresa el género a su manera. Y no hay una forma específica de expresarlo, no. Simplemente como secuencias que se repiten y que son como más comunes hacia la energía femenina o hacia la energía masculina o queer. Pero en sí el género no es algo que sea o no hay una definición que pueda ser totalmente estricta. Simplemente se siguen lineamientos. También podemos decir que el género está muy ligado a la cultura. Lo que hace 50 años era muy normal, era muy masculino. Hoy en día puede no serlo tanto o viceversa. Esto puede cambiar según el país, según la demografía, según las generaciones. Lo que hoy es femenino hace 50 años no lo era. Hace 50 años una mujer con el pelo corto era considerada poco femenina. Pero hoy en día las mujeres con pelo corto son muy divinas, son muy apreciadas y se considera un atributo femenino muy bonito. Que hay muchas actrices y modelos que lo ponen de moda. Entonces vemos que el género está influenciado por esto, por la sociedad, por diferentes construcciones sociales, costumbres. Entonces el género es algo que va cambiando mucho dependiendo de la sociedad, la cultura, los cambios en la sociedad, la percepción, las modas. Por eso se le llama una construcción social. Bueno, ahora para dar un ejemplo para que podamos entender, me voy a poner yo como ejemplo. Vamos a empezar primero con el sexo. Para empezar, mi sexo biológico no está muy bien determinado, ya que poseo características intersexuales. Lo que quiere decir que mis cromosomas no están ni de un lado ni del otro, hay variaciones. Respecto a mi orientación sexual, mi gusto es hacia los hombres. O sea, sería una persona heterosexual. Partiendo del punto de que mi género, o sea, me identifico como mujer. Ese es mi género. Y mi expresión de género también es como mujer. Así que esa sería, pues, mi configuración o, pues, yo como me identifico. Bueno, habrán personas diferentes. Por ejemplo, en su sexo sea un sexo femenino. En su orientación sea bisexual o homosexual. Y en su identidad, identidad de género, expresión de género, sea una identidad de género más masculina. O expresión más masculina. Así pueden haber muchas combinaciones. Hago una aclaración. Todos estos términos los adquirimos desde que nacemos, desde que estamos en el vientre. Algo diferente es que cuando vamos creciendo los vamos descubriendo y nos vamos conociendo un poco más. Así que esto no se puede ver como una moda o como algo así, porque no es así. Es algo que viene con nosotros desde que nacemos. Viene de fábrica. El hecho de que la mayoría o gran parte de las personas tengan una configuración o predisposición o gustos parecidos. No quiere decir que tengamos que discriminar o hacer sentir menos a personas que su configuración es totalmente más compleja, más diferente o más alternativa, como pueden ser las personas queer o las personas no binarias. Esto cada vez se está visibilizando más y no es que antes no hubieran personas queer o antes no hubieran personas no binarias. Por supuesto que durante toda la historia de la humanidad han habido personas queer, no binarias, homosexuales. Otra cosa es que hasta ahora se está visibilizando y se está perdiendo el miedo porque nos hemos venido educando con el paso de los años. Y educando y educando y educando y educando y educando. Y hoy es más aceptable, se aceptan más a diferentes tipos de personas. Tenemos que ser muy conscientes y aprender estos temas. Que la verdad siento que deberían darlos más en el colegio porque hay mucha gente que literal no se conoce. No conoce cuál es su orientación sexual, muchas veces no lo tiene muy claro. Si llegaste hasta este punto te agradezco, muchas gracias por ver mi contenido. Ahora bien, déjenme en los comentarios abajo qué les pareció el video y pues qué otras preguntas o qué otros videos respecto a este tema les gustaría que hiciera. Comprendieron bien las definiciones, trataré de subir contenido mucho más seguido relacionado con estos temas de género y todo este tema que me parece un tema supremamente interesante. De el cual creo que hay mucha gente que no tiene la suficiente información. Les mando un beso gigante. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Si les gustó este video suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video. Recuerden, más amor menos odio. Bye. Chau. Chau.